Hola que tal amigos, que tal, como están, espero que muy bien, bienvenidos a otro video más para el canal, yo soy Jotan Aranjito y hoy vamos a retomar nuestra serie de tops, así es amigos, desde hace ya un par de meses no estamos subiendo tops al canal y esto la verdad es que está mal, los tops hacen parte de la esencia de nuestro canal, por eso hoy quiero retomarla con un top bastante especial y es el top 5 de los mejores Call of Duty, hoy quiero estrenar un nuevo formato de tops, ya no serán ni 7 ni 10, ahora en adelante serán 5 así que déjenme en los comentarios que tops quieren ver aquí en el canal, estén o no relacionados con Call of Duty y sin enrollarnos mucho más, vamos a ello e iniciamos este top 5 que ya les digo yo, es un top bastante subjetivo ya que no hay algo para medir el éxito de un Call of Duty o lo bueno que sea pero haré mi mayor esfuerzo para que quede lo mejor posible y sea sobre todo eso, subjetivo comenzamos con Black Ops 1, quizás una sorpresa para algunos quizás algunos pensaban que iba a estar más arriba y otros pensaban que ni siquiera iba a estar pero creo que esa campaña tan oscura, con esa trama tan políticamente incorrecta que si guerra de Vietnam por aquí, que si segunda guerra por allá, que si guerra fría, que si presidentes por aquí por allá lavados de cerebro y un montón de cosas que hacen una de las mejores campañas hasta ahora en Call of Duty además que tiene un multijugador que aportaba mucho en comparación a su predecesor Call of Duty 4 como muchas rachas, los mapas que hoy en día son legendarios como Nuketown, Summit, como Fire and Range y sin hablar de otras cosas que hacen grande a este juego como el modo zombies que me parece que aquí se estableció del todo, es verdad que Call of Duty World at War fue el primero en introducirlo pero me parece que aquí con los mapas como King of Duty, Ascension, Moon y todos esos ya se estableció como tal el modo zombie como uno de los principales y una insignia de Call of Duty de ahí en adelante sin duda me parece que es de los mejores Call of Duty en la historia y me sirve como un top número 5 continuamos con el número 4 y aquí nos encontramos con Advance Warfare el primer juego con movilidad avanzada de toda la saga y lo pongo aquí por varios aspectos el primero es la innovación, la llegada del futurismo a Call of Duty, no un futurismo como el de Black Ops 2 que nos trajo simplemente futurismo en plan de ver drones y ver un montón de tecnología pero me refiero a futurismo de verdad, como nos imaginamos el futuro, con mochilas, cohetes y todas estas cosas pues la llegada de este futurismo le vino muy bien a Call of Duty ya que el vaso de la paciencia de los fans se colmó con el Call of Duty Ghost que no traía básicamente nada nuevo en comparación a Modern Warfare 3 y Black Ops 2 además este sistema sirvió para atraer muchísimos jugadores cosa que nunca deja de beneficiar a la saga otra cosa es la campaña ya saben que opino de esta campaña y sobre todo la actuación de Kevin Spacey que me parece magistral me parece casi catedrática la actuación de nuestro buen Kevin y como sabrán, la calidad de un héroe y a veces de una película entera se basa en la calidad del villano y creo que no hemos tenido y nunca volveremos a tener un villano de la calidad de Jonathan Irons en Call of Duty y la verdad lo que les decía del villano es completamente verdad la campaña de Advanced Warfare es cruda, es sentimental, es épica mezcla todo incluyendo dilemas morales y armas nucleares que pueden acabar con toda la humanidad además que tiene uno de los mejores finales y más satisfactorios ahora hablemos del multijugador creo que este Call of Duty tuvo el mejor multijugador de todos de todos y me explico por favor no hablo de la calidad del mismo porque si no en esos aspectos Black Ops 2 es muy superior por ejemplo Modern Warfare 2 por ejemplo incluso el World War 2 y el Infinite Warfare pero el sistema de movilidad avanzada lo que hacía es que los jugadores de Call of Duty que de verdad saben jugar a Call of Duty tengan una ventaja muy notoria sobre los que no en Call of Duty Advanced Warfare si tú te pones a campear prácticamente no tienes posibilidades contra alguien que sepa utilizar el Exo de verdad por lo cual este sistema era excelente y además una cosa que nadie toma en cuenta ese Call of Duty venía con Skill Based Matchmaking si ese sistema que viene acabando con Modern Warfare de 2019 y con Black Ops Cold War potenció Advanced Warfare ya que no era que te encontraras partidas del final del mundo la verdad con camperos ahí aguantando como si fueran la maceta mejor puesta del mapa no, 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 no lo que te encontrabas eran jugadores hábiles de verdad hábiles de verdad por lo cual las partidas se hacían mucho más entretenidas porque todo el mundo iba a jugar bien y es más, tuve ese tercer modo de supervivencia que no tardó en convertirse en unos zombies que si bien no son los de Trojage son geniales en cuanto a aspectos negativos que siempre deben tener los suministros la introducción de los micropagos en este Call of Duty fue de las peores cosas que le pudieron pasar a Call of Duty y más ya que esto era como un pay to win entre comillas porque mientras más suministros comprabas mayor posibilidad tenías de conseguir mejores armas como la Obsidian Est o cosas así la Hole Puncher por ejemplo o la Insanity entonces eso te daba cierta ventaja entonces el Skill Based Matchmaking siempre lo vamos a condenar pero me parece que ese es el único defecto del que sufrió este juego de resto me parece que es perfecto para ponerlo en el número 4 ahora si nos metemos de lleno en el top y es que la medalla de bronce de este top es un auténtico sorpresón yo sé que sí la verdad yo sé que nadie se esperaba esto y es que Infinite Warfare para mí es el tercer mejor Call of Duty de la historia y antes de que dejen un dislike en el video y se larguen indignadísimos déjenme exponer mis argumentos por favor lo primero y lo esencial para mí en un Call of Duty es una campaña por eso odié tanto Black Ops 4 lo odié mucho porque estaba como acolitando esta corriente de que los juegos ya no deben tener campaña siendo que lo principal en un juego es la campaña y así lo va a hacer toda la vida pero bueno dejando de hablar de Black Ops 4 sin pensarlo esta campaña es muy superior pero mucho muchísimo a las de todos los Call of Duty Black Ops 1 Black Ops 2 Advanced Warfare World War 2 la que quieran rivaliza con la de Modern Warfare de 2019 y con la de Black Ops Cold War eso sí rivaliza no digo que sea mejor pero esos últimos dos juegos no los voy a tener en cuenta para este top ni mucho menos pero junto a esas dos me parece que esta es la mejor campaña en la historia superando a Warfare 2 superando a Call of Duty 4 superando a todo lo que quieran ¿por qué? esta campaña lo tenía todo tenía lo sentimental y quiero recalcar lo sentimental ya que yo creo que esta fue la campaña más sentimental gracias a él a Ethan este robotsito que tenía más carisma que todos los personajes de Call of Duty juntos creo que en ningún Call of Duty hay un solo personaje que sea tan amable como Ethan es muy carismático y es un robot y los protagonistas no se quedan atrás el Capitán Reyes me parece que es un tipo muy épico su relación con Salter y todas esas cosas me parecen me parecen geniales sin mencionar a la campaña esa guerra no interestelar pero si entre o sea yendo de planeta en planeta viendo todos esos escenarios la verdad y si bien el enemigo principal no fue tan memorable como tal el SDF era como el imperio de Star Wars entonces era un bando que significaba una amenaza tan grande que te apabullaba por momentos y no podías hacer nada y el final de este Call of Duty que sin duda es el Call of Duty en el que más personajes han muerto de todos me parece muy impactante muy triste muy trágico muy épico al mismo tiempo además este juego introdujo mecánicas muy interesantes como lo fueron las misiones secundarias por todo el sistema solar que daban más profundidad a los personajes y sobre todo más horas de juego en temas de multijugador a día de hoy me parece de los mejores multijugadores en Call of Duty a día de hoy tú te metes y encuentras muy pocos hackers la verdad fue un Call of Duty muy cuidado en su momento eso hay que admitirlo además llevó el sistema de movilidad avanzada a otro nivel perfeccionó lo hecho por Black Ops 3 y ahora hablemos del tercer modo los zombies en Spaceland que si bien no son los de Treyarch son también muy entretenidos así que me parece que por todo eso y por mucho más este Call of Duty que sin duda es el más infravalorado de la historia hoy tengo que darle su lugar y su merecida medalla de bronce entre los mejores Call of Duty la medalla de plata es indiscutible y se la vamos a dar a Call of Duty 4 aquí creo que no va a haber ningún tipo de polémica la única polémica que puede haber es alguien que me diga que debió estar en el top 1 la verdad de resto nada y es que que les puedo decir de esta joya un juego multipremiado en su momento pero mucho 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 una campaña que si bien en temas narrativos no es para nada fuerte tenía la fórmula perfecta simplicidad no simpleza no 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 simplicidad enemigos finales a los cuales terminas matando una guerra en el medio oriente que involucre temas nucleares misiones de sigilo misiones épicas muertes de protagonistas incluida la mejor misión de Call of Duty ojo luego tenemos el multijugador que sentó las bases de lo que hoy es Call of Duty como tal con cosas esenciales y cosas que resultaron una marca distintiva de la saga como lo son las rachas de bajas que ningún juego en el mercado contaba con eso y si bien este Call of Duty no tiene tercer modo tiene un bonus que me parece ideal para meterlo en este top y es que el juego salvó a la saga de la total quiebra después de una trilogía original no muy exitosa sin duda de lo mejor que nos ha dado la saga hasta el sol de hoy y una merecida medalla de plata y la medalla de oro conociéndome como me conocen creo que todos se lo esperaban cero unidades humanas sorprendidas el mejor Call of Duty de todos los tiempos es Modern Warfare 2 los más fanáticos de Black Ops de la saga Black Ops me lo rebatirán mucho pero no hay discusión la verdad si amigos ya conocen mi historia con este juego ya conocen la propia historia del juego y que les puedo decir repite la fórmula de Call of Duty 4 pero la llevo al máximo mejora los gráficos añade una inmensa variedad de armas de mapas de rachas a la historia se le añade un poco de sentimentalismo añade algo que marcó Call of Duty para siempre como fue la bomba nuclear y por supuesto añade un tercer modo que son las operaciones especiales que resultan muy entretenidas y para los completistas resultan un reto además para los que dicen que Modern Warfare no alcanza el nivel de oscuridad que tienen las campañas de Black Ops yo les responderé con la misión No Rushan uno de los más completos Call of Duty en la historia la verdad me costó mucho encontrarle algún aspecto negativo la verdad pero me parece que es digno de la medalla de oro en Call of Duty y eso fue el top amigos díganme que les pareció sé que va a haber un poco de polémica pero si van a armar polémica quiero verla de manera respetuosa en los comentarios cuál es el mejor Call of Duty en la historia para ustedes mis amigos no les estoy preguntando por su favorito que eso es algo muy diferente no les estoy preguntando por el mejor así que gente sin nada más que decirles muchas gracias por ver el video un fuerte abrazo y nos vemos mañana adiós Chau